Sí, bueno, yo creo que el policía todos los días se le debe de reconocer por el trabajo que desempeña. Ustedes saben que en muchos de los casos ellos tienen que hasta ofrecer su vida por defensa de gente de otras vidas quizá. Entonces es muy loable siempre que el señor gobernador nos organice estos eventos y además con una serie de rifas que van a la suerte, pero lo principal creo yo que es el reconocimiento que le hace la sociedad potosina al trabajo que desempeña mis compañeros. Actualmente, ¿cuántos policías este año cayeron al cumplimiento de su débil? Pues lamentamos, son dos policías que lamentamos su pérdida. ¿Cuántos policías se retiraron para terminar ya sus servicios este año? Los que terminan son cerca de 60, 70 policías que están llegando a la etapa del retiro porque incluye mucho la edad, pero son en promedio esos y también algunos compañeros también se les va a reconocer los años de servicio en representación de todos. Durante este año hubo mujeres encargadas precisamente de algunas áreas muy importantes. ¿Qué tanto ha destacado el papel de la mujer de ser policía? Bueno, ustedes, nosotros le estamos apostando a la equidad. En la primera generación fue un 35% de la primera generación que sale de la academia era integrada por mujeres. En esta segunda generación es un 10% de mujeres que también se suman al área operativa. Esto es muy importante destacar lo que no se hace en las instituciones, ellas también se suman al esfuerzo. Y tenemos en todas las áreas mujeres para que hagan el trabajo de manera coordinada con los hombres. ¿Hay mujeres operativas destacantes, secretario? Sí, 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 son gente que tiene mucho valor. Tenemos gente, mujeres que están en la división Caminos, en la Guardia Civil, en los grupos de operaciones especiales. También tenemos gente en el área de custodios que se reforzaron. Y también, bueno, en el C5, que allí por el trabajo debiera haber más mujeres y más sin encambio, ¿no? Estamos manejando la equidad. ¿Qué tanto vale la pena ser policía hoy en día, secretario, tomando en cuenta el salario, que es una parte fundamental cuando andan ganando el promedio de un telemenso? Sí, hay que destacar mucho que San Luis Potosí es de las policías mejor pagadas del país. Y ese fue el compromiso que hizo el señor gobernador, de seguir manteniendo ese sueldo arriba de muchos estados. Estamos hablando desde 12, 14 hasta 24, hay unos que hasta 28 mil pesos, ¿verdad? Son de confianza, sobre todo. Entonces, eso es muy importante, muy importante, que cuenten con un sueldo seguro, sus respaldos en caso de, porque sabemos que todos los que trabajamos en el manejo de armas, sabemos que estamos expuestos, ¿verdad? En su momento hasta perder la vida. También cuentan ellos con su seguro correspondiente. ¿Cuáles serían, general, los planes, proyectos en favor de los policías para el año último? Nuestro proyecto para el 2024 es seguir reforzando las áreas operativas con más elementos. Y vimos que al apostarle a la capacitación y de los elementos ya antiguos, nos ha permitido fortalecer la parte jurídica para poder vincular al proceso. Para reforzar en derechos humanos, también nos ha funcionado muy bien. Y sobre todo, la violencia de género, la violencia familiar, esto todo va a ir en beneficio tanto de su vida personal como de su vida profesional.